de la situación de emergencia hídrica y climática en Santa Fe. Está muy complicado por la creciente del río, por el aumento del caudal de los ríos súbitos a partir de lo que son las lluvias, pero además también por esto que planteaba hace un rato el secretario de Emergencia de la provincia, en la que hablaban de las dificultades que van teniendo. Ayer participó en la reunión con el ministro Pujaro, que se desarrolló en el ojo, no sé si lo hizo de manera presencial o de manera digital, el presidente comunal de Santa Rosa de Calchines, Carlos Yosen, que asumió y ayer participó de esta reunión con el gobernador respecto a la emergencia hídrica. Yosen, ¿cómo le va? Buen día. Hola, Coni, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Acá estamos. Difícil, ¿no? Arrancaron difícil. Y nosotros, imagínate que hace apenas siete días que estamos en funciones, si bien está desde un tiempo atrás, venimos poniéndonos en auto ante la situación y trabajando en conjunto con los vecinos para poder sortear la emergencia hídrica, producto por la creciente de los ríos. Bueno, ahora nos encontramos con una semana de mucha lluvia que nos puso en una situación, digamos, de trabajo constante de 24 horas para poder sortear la situación y poder evacuar el agua que se acumula en los espacios públicos y en las viviendas a partir de semejante cantidad de agua caída, ¿no? Tuvimos el jueves pasado en la tormenta, el viernes, perdón, 100 milímetros que cayeron en tan solo dos horas, entre las cuatro de la mañana y las seis de la mañana. Hoy tuvimos otros 70 milímetros que cayeron también desde las seis a las ocho. Y bueno, más esos sumales que tenemos también, ya la tierra no resume, no absorbe, está saturada de agua. Tenemos zonas que están, donde ya tenemos el anillo de defensa cerrado, desagües que también tenemos tapados en función a la altura de los ríos y eso nos obliga constantemente a estar bombeando y desagotando el agua que se va acumulando, ¿no? Varias preguntas. ¿Tienen gente ya evacuada? ¿Tienen gente por afuera de sus hogares? Tenemos algunas familias así que se auto evacuaron, incluso antes de que nosotros asumamos la gestión. Ustedes piensan que el distrito de Santa Rosa de Cachines empieza a la altura del puente de la Arroyo Leyes, donde ahí tenemos un barrio bastante importante que se encuentra en el bajo aledaño al puente, que es un bajo que naturalmente se inunda a partir de que el río supera los 5.50 más o menos de altura en Santa Fe. Actualmente no se han evacuado todas las familias ahí porque, bueno, tenemos los anillos de contención armados y estamos con bombas de las 24 horas del día funcionando para tratar de mantener a los vecinos el mayor tiempo que se pueda en sus hogares. Pero sí tenemos algunas viviendas que ya han sido afectadas, donde el Arroyo Santa Rita, que también está ahí continuando, el Arroyo Leyes ha desbordado. Incluso también es el Arroyo que hoy más complicaciones nos está presentando, porque nos está presentando situaciones de agua en el barrio. Algunas familias se auto evacuaron ahí y después tenemos un par de familias más que vivían a la altura de la... pasando los zapallos en la altura de la ruta, que también les ingresó agua por la parte de atrás, a partir de que se rompió un camino que hacía de contención al agua que estaba llegando del Arroyo Leyes. Así que, bueno, eso en principio y después, bueno, tenemos algunas familias el día de hoy que tuvimos que evacuar producto de la lluvia. Te iba a preguntar si tienen también dificultades con el control de ganado sobre la ruta, porque es una zona, digamos, donde se acumula ganado y ahora están obligados a tenerlo cerca de la ruta. ¿Hay mucho ganado sobre la ruta 1? Tenemos algunas empresas que están con el ganado, algunos productores están con el ganado arriba de la ruta, no son la mayoría, buena parte de los productores ya encontraron dónde reubicar su ganado, y las islas ya quedaron prácticamente vacías. Entonces, dentro de todo, es un problema que se está administrando. No, no, te iba a preguntar si respecto a la reunión de ayer en El Ojo, me parece que participaste de manera virtual. Sí, los presidentes comunales participamos de manera virtual, el gobernador con su gabinete estaban ahí en El Ojo acompañando a la ruta. Te pregunto si recibieron algún tipo de respuesta o, digamos, de garantía para contar con recursos a través de Defensa Civil ante la eventualidad que esto se agrave. La respuesta y el acompañamiento de la provincia es constante. La verdad que no nos podemos quejar en ningún punto. El mismo lunes que 11, al momento de asumir la gestión, tuvimos una reunión con el ministro de Medio Ambiente, Enrique Esteves, y con el secretario de Protección Civil, Marco Descajadillo, por el tema de los basurales. Ustedes saben que Santa Rosa tiene un convenio con la Municipalidad Rincón y la Comuna de Arroyo de Leyes de un convenio de consorcio Gilsu. Y a partir de lo que había pasado con el basural de Rincón, bueno, tuvimos esta primera reunión para trabajar sobre este tema. Después, al otro día, había gente de Protección Civil también aquí en la localidad, que nos estuvieron asistiendo con las primeras lluvias, trajeron capas, botas, liternas, insumos, para que podamos sortear la situación. Marco Descajadillo estuvo aquí el viernes también, en el marco de la última tormenta, recorriendo con nosotros y agrandizándonos lo que necesitamos para poder sortear este momento. También nos trajeron una electrobomba de 650.000 litros por hora para que podamos utilizar en caso de ser necesario en algunos lugares de la localidad. Nos han puesto a disposición todos los recursos que tienen, la verdad, para que podamos ir sobrellevando este momento. Y ayer, bueno, en la reunión también el gobernador hizo lo propio, también participó la ministra de Desarrollo Social, el secretario de Municipios y Comunas, con quienes también estuvimos en contacto para ver la posibilidad de conseguir algunos recursos para poder asistir a las familias que lo van solicitando, que lo van demandando, y también para que nosotros podamos, tenemos una situación con, y nosotros le damos una comuna con un corralón absolutamente devastado, o sea, no tenemos hoy ni maquinaria, con más gente que tenemos de dos camiones compactadores, uno está roto, de tres máquinas tenemos dos en un taller mecánico en Paraná, que necesitamos más de 50 millones de pesos para traerlo, no tenemos ni la retropala, ni la motoniveladora para poder mejorar los caminos, tenemos un tractor roto también, no tenemos motobadañas, no tenemos motosierras, entonces tenemos una situación compleja en donde, por ejemplo, en este momento nosotros tenemos cuatro bombas trabajando, y las cuatro bombas necesitan de tractor para funcionar, entonces, o prestamos los servicios, o activamos las bombas para evacuar el agua, entonces, ante esta situación, también es que solicitamos a la provincia agilizar algunos expedientes en el marco de la emergencia, y bueno, está el compromiso, y estamos trabajando en eso. Bueno, ¿qué se le dice al vecino, digamos, en estas horas? ¿Hay mucha demanda? ¿Están recibiendo muchos reclamos? ¿O la situación está tranquila? En líneas generales está controlada, los vecinos entienden la situación, saben, bueno, primero que son lluvias, digamos, inesperadas en algún punto, en la cantidad, y que, bueno, el sistema de la localidad no lo soporta, naturalmente, o sea, que sí o sí tenemos que ir a evacuar con bombas, o sea, que en ese sentido el vecino lo interpreta bien, nos comunica, obviamente, la problemática, y después acompaña en la medida que nosotros vamos dando soluciones. Después, bueno, obviamente que hay siempre algún planteo, algún reclamo, alguna demora, que es producto de la situación, que lo vamos sorteando en el momento a momento, pero estamos, la verdad que, dentro de todo, bastante bien. Bueno, no sé si queda alguna consulta. Yo, Carlos, ¿qué tal? Guille Bota los saluda. Viendo, bueno, usted comentaba hace un rato cómo habían recibido la comuna, y para esta situación, y para las que vengan, porque, bueno, el niño, el fenómeno del niño promete quedarse un tiempo más, ¿qué actividades de la gestión proponen o qué plan tienen de contención, de prevención, de mejoras, que atañen a la comuna, como también pedidos que pueden ser a provincia en materia de defensa? ¿Qué panorama tienen en ese sentido? Bueno, el tema de defensa es complejo trabajar en este momento, donde ya tenemos una cota de río alta, y ya tenemos las defensas con humedad, o sea, es muy difícil hacer un trabajo de fondo, sí, hay que hacer un trabajo de conservación, preservación, de seguimiento constante, para ver que no haya desplonamiento, que no haya filtraciones, obviamente tener activas las bombas constantemente, reforzar con las bolsas y con tierra, que por eso también necesitamos las máquinas activas, tenemos en este momento la pala de bruga trabajando en un terreno de la localidad, sacando tierra para poder ir complementando y armando el bolseado, tenemos que poner en condiciones, como decía hoy, nuestras maquinarias, nosotros no solamente tenemos, le damos un corralón totalmente dañado, sino que también tenemos, o se declaró en el momento de la asunción, que hay un proveedor que nos está solicitando, o que está demandando una deuda de más de 250 millones de pesos a la comuna, entonces todas esas cuestiones que las estamos viendo, cómo las podemos orientar, las podemos organizar, pero básicamente tenemos que resolver, para poder dar respuesta inmediata, de poder organizar la asistencia cotidiana, el tema equipamientos y herramientas, teniendo eso, nosotros vamos a poder sobrellevar la gestión de la mejor manera, y obviamente estamos activando también algunos expedientes, para poder hacer mejoras y obras de desagüe. La última, ¿cuántas ambulancias tenés disponibles, Carlos? Tenemos una ambulancia disponible. ¿Para Santa Rosa o para toda la zona? Te lo pregunto porque en Santa Fe quedaron tres, no sé cuántas recibimos. ¿Cómo? No, 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 digo, perdón, me salió la sonrisa. No, no, nosotros tenemos una ambulancia disponible. Dentro de todo, por el momento, estamos sorteando la situación con ese vehículo. Bueno, cualquier cosa estamos siempre a disposición para comunicar y para reproducir los mensajes que necesiten, sobre todo en emergencia. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Carlos Yosen, flamante presidente comunal de Santa Rosa de Calchines, bueno, una localidad importante allí, a la vera de la Ruta 1, dando cuenta de, bueno, primero el nivel de articulación de trabajo entre las fuerzas provinciales y comunales y también la carencia de recursos. Eso va a ser tema, me imagino, a lo largo del año, ¿no? Ayer me llegó un resumen de lo que es lo que quedó de material policial y lo que quedó de material de salud.